Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a otra entrevista de Andrés Olo TV con Juan Teixeira, que es un fotorreportero y es un periodista y es especialista en temas internacionales, ¿no? A veces conflictos... Bueno, especialista no me atrevería a llamarme, pero algo hay. Algo hay, muy bien. Trabaja para el medio Euliche, que es un portal de noticias que pretenden ser un poco menos influenciados por intereses económicos, ¿no? Sí, buen resumen. Y pondremos la descripción, el link a la página web aquí en la descripción del vídeo. Bueno, empezaremos por el tema de que Biden dijo que venía a hacer que Estados Unidos volviese a liderar el mundo después de la época Trump. Y así vemos que ha sido, ¿no? Los medios en general se han mostrado críticos con Trump durante la época Trump, que parecía que, caray, los medios no estadounidenses están poniendo a parir de alguna manera implícita al presidente de Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, lo que estamos haciendo era como una campaña a favor del nuevo sistema, que era el sistema de Biden, que nada más llegar, arrasó, empezó a arrasar. ¿Qué puedes decir respecto a esto? Pues decir, pues que es el típico engaño del establishment, de decir, en cuanto haya alguien que ya sea por A o por B pueda poner en duda el poder establecido tal y cual está organizado ahora mismo, pues lo atacaremos a nivel mediático, judicial y todo lo que haya en nuestras manos, eso es evidente. Y con esto, obviamente, no estoy defendiendo a Trump ni muchísimo menos. Pero es otro ejemplo evidente, igual que lo es el hecho de que llegara Biden y no Bernie Sanders, por ejemplo. Es decir, Bernie Sanders tenía, que era su oponente dentro del partido de Odemócrata, tenía muchísimos más de ganar, o sea, tenía muchísimos más apoyos y demás, pero era, digamos, demasiado antipoder establecido. Es decir, podría cambiar muchas cosas que no nos interesa que se cambien. Entonces se lo cargaron directamente y pusieron a Biden, que es el perfecto representante del poder establecido. La crisis actual, ¿te parece que es una crisis más del capitalismo, esta de sube y baja, sube y baja? ¿O te parece una crisis un poco irreversible debido a que el capitalismo es un sistema muy difícil de derrocar, ¿no? Ya está muy instaurado. Y luego por el hecho de la manipulación mediática y el tema del cambio climático. O sea, yo veo cosas que dicen, aún estamos a tiempo de... No, tío, o sea, tú coges y deshielas los polos y por mucho que ahora cojas y dejes de hacerlo, los polos están deshelados y ya el desequilibrio se ha montado. Entonces el tema de sequías, inundaciones y todo eso, ¿tú crees que hay una crisis más reversible en esta situación? A ver, a nivel científico parece ser que estamos todavía a tiempo de no llegar a un colapso en lo que supondría el cambio climático. Pero a nivel social y del capitalismo sí que creo que no hay vuelta atrás. Es decir, hemos llegado a un punto en el que no hay materias primas suficientes de todo tipo para seguir generando un crecimiento infinito que es la base del capitalismo. Es decir, el capitalismo necesita crecer continuamente. Si no hay crecimiento, el capitalismo no funciona. Y eso no es físicamente posible en un, digamos, planeta con unos límites biofísicos. Es decir, tú no puedes pretender que haya un crecimiento infinito de la economía en un planeta finito. Es decir, no puede ser que haya cada vez más gente que alimentar cuando no hay alimentos para todos. No puedes querer que todo el mundo tenga un móvil o un coche con batería eléctrica cuando no hay litio suficiente para todos los coches o todos los móviles de todo el mundo. Entonces, eso provoca que la rueda del capitalismo esté quebrando. Es decir, la base se estropea, digamos, no puedes estar generando y creciendo infinitamente y de esa manera no funciona el capitalismo. Es decir, yo creo que la crisis está provocada por el choque con los límites biofísicos del planeta, que es lo que estamos viendo ahora mismo con la crisis de los microchips o con muchos otros, o con la transición verde, por ejemplo. Es decir, queremos salvar al mundo, digamos, del cambio climático y de la crisis ecológica con una transición energética, ¿no? Es un poco la idea del capitalismo, es decir, el hacer un capitalismo verde, pero eso no es físicamente posible. Es decir, los molinos de viento duran 15 años y sus palas no se pueden reciclar y no tenemos todo el material necesario para, digamos, meter 100.000 molinos en cada país, además de que es inestable y de que provoca una serie de problemas ecológicos y demás. Es decir, no es una solución, al igual que no lo es la energía solar a día de hoy, porque no hay los materiales suficientes para hacer las placas solares necesarias para generar la electricidad necesaria hoy en día. Es decir, a día de hoy seguimos tirando de carbón y de energía nuclear principalmente. Las energías verdes suponen en todo el mundo alrededor de un 5% de la energía producida. Es decir, el 90 y pico, 100% restante de la energía es todavía a base de quemar carbón, a base de energía nuclear y demás. Entonces, si eso lo paras y es imprescindible pararlo para evitar el cambio climático, porque uno de los que más problemas ecológicos genera es la quema de carbón, por ejemplo, entre otros muchos. Si tú no paras eso, no hay manera, digamos, de evitar la crisis ecológica. Entonces, el capitalismo está ahí en un bucle en el que la única salida, según yo lo veo, es reducir el consumo. Ya, y sobre todo reducir el consumo a veces, por ejemplo... Redistribuirlo y hacerlo más lógico y más igualitario, digamos, y reducirlo. El 90% de la soja producida en el mundo se destina a alimentar ganado... Por ejemplo... Tanto la soja como tropecin, 2.000 cereales y sitios que se arrasan para hacer pastos para ganado, que además es una de las principales causas de desertificación, de deforestación... El cambio de la biodiversidad de cada lugar... De contaminación de los recursos hídricos, que requieren muchísima agua... Es decir, ¿están ahora con lo de la sequía? Bueno, sequía, tío, pero si estáis aquí los ganaderos gastando 5 veces más agua que cualquier agricultor o lo que sea. Entonces, también depende de lo que consumamos, ¿no? Entonces, yo es que como no veo una actitud de la gente de... Ah, pues que ahora que nos viene encima, vamos a cambiar de estilo de vida... Eso nos está dando. Si eso no se produce, no se puede hacer nada. Cata, ¿que quieres hacer famosa o qué? Si no hay un cambio del estilo de vida, si no hay una reducción drástica del consumo, es imposible que se evite la crisis climática y el cambio climático. Y no parece que la gente esté por ahí, ¿no? Ni la gente, ni los gobiernos, ni absolutamente nadie. Es decir, los que plantean eso son antisistemas perroflautas. Es decir, el ejemplo perfecto fue ahí atrás con todo lo de Garzón, que atacó un poco a las macrogranjas, digamos, y le saltó, digamos, media España a la yugular. Y ni siquiera las atacó, tío. Y ni siquiera las atacó, tío un dato verificable y que está ahí. Es decir, tío, lo que tú dices, un dato. Entonces, eso es el perfecto ejemplo. O sea, las granjas, las macrogranjas, está perfectamente demostrado que contaminan de manera insostenible, que no son la forma de producir el alimento de la manera necesaria sosteniblemente. Es decir, son todos negativos. Y ya por encima que toda la economía que producen, digamos, todo el negocio, quedan muy pocas manos. Porque realmente, ¿cuántas cabezas ganaderas hay en una macrogranja de esas miles? Y al final, hay pocos trabajadores mal pagados y son una persona o un grupo de personas que se lucra enormemente. Entonces, si le quitas eso al sistema capitalismo, colapso. Pero es la única forma en la que yo creo que se puede evitar, que se redistribuya todo eso y todas esas caras de ganado estén en muchas familias, digamos, y que, digamos, coman los pastos que hay, que eso es perfectamente ecológico para el monte. Es decir, al final estás abonando, estás comiendo malas hierbas. Pero eso no es lo mismo que meter a 10.000 en un mismo sitio, cagando, bebiendo lo mismo. Pero tú coges a 10.000 en campos y no hay campos suficientes tampoco. Anda, ¿no? Joder, tú coges e intentas hacer ganadería extensiva, con todos los animales que hay en el mundo, no hay lugar para hacerlo. Yo creo que sí. Hombre, en España está más que despoblada hoy en día. Y al final... Está más que despoblada, pero... Entiendo lo que quieres decir, estoy de acuerdo. Es decir, hay que reducir el consumo de carne. Tenemos que vamos a vivir al campo. Pues sí, los que podamos, sí. Pero tú coges a toda la población mundial y la mandas a vivir al campo, hostia, las ciudades están muy bien porque hay edificaciones verticales que permiten que en un sitio así vivan decenas o cientos o miles de personas. Eso, por ejemplo... Por espacio físico hay. Lo que no hay es por espacio físico habitable. Que sea... Es decir, que... No, oí, que además que arrasas. Por ejemplo, Londres. Londres es una mierda en cuanto a cuestión ecológica. Porque como son casitas, tú vas volando Londres, vas al aeropuerto de Hidrool y empiezas a ver casas y casas y casas y casas. Y aquello no se acaba nunca. Porque son casas. Si fueran edificios, ocuparía mucho menos. Entonces, bueno, nada. Eso es ahí. Un beso de los regionales. ¿Crees que el tema de la pandemia, por muy real que haya sido, o que sea, ¿crees que se ha utilizado como un método para acostumbrarnos a obedecer ciegamente sin entender realmente muchas cosas, a meternos miedo, a considerarnos policías del vecino y un poco a reforzar... La doctrina del shock. La doctrina del shock. O sea, reforzar la doctrina del shock. Estoy viendo justo ese documental estos días. ¿Que se ha utilizado? Yo creo que sí. Es decir, sí que se ha utilizado. ¿Que se ha creado la pandemia para eso? No creo. ¿Que las vacunas no funcionen? No. ¿Que se han utilizado las vacunas de una manera totalmente inhumana? Sí. Es decir, hay una confrontación ahí de ideas que es peligrosa. Es decir, porque si tú niegas la pandemia, mucha gente ya cae en la negación, digamos. Y por eso la extrema derecha, digamos, se hizo un poco la cabeza visible de la pandemia. Es decir, estas teorías de la conspiración y demás están muy bien para señalar a tu enemigo y demás. Pero no creo que haya, digamos, ese contubernio de soros y demás que creó la vacuna y que no sé qué. No, pero... Que se ha utilizado para ciertos fines, sí. Es que los ricos, yo lo comentaba en el video aquel que me censuraron sobre el tema de este, que los ricos no es que creen ciertas situaciones, sino que pase lo que pase, tú si tienes pasta, eres capaz de reconvertirte y convertirte en algo que le saca beneficio a la situación que sea. Sí, porque al final lo que hacen es bullying a la población, digamos, porque ellos son los que tienen los mayores recursos de todo tipo. De todo tipo. Entonces están en una posición dominante en la que obviamente les es mucho más fácil manipular y llevarla todo a donde ellos quieran. Así como en Europa hay un giro radical bastante claro hacia la ultraderecha, en América Latina parece haber una cierta tendencia a lo contrario. ¿Se debe a esto, tú crees, a que tienen menos que perder y sacan menos los dientes? O sea, la ultraderecha muchas veces sube cuando la gente tiene miedo a perder lo que tiene, ¿no? Y entonces se agarra al primero que le dice, esto es tuyo y es tuyo y no va a ser de nadie más. Sí, no, porque Brasil, por ejemplo, ganó Bolsonaro. Ya, pero yo creo que Bolsonaro ganó... Yo creo que, mira, el caso de Brasil es precisamente un caso muy ilustrativo de cómo la pobreza genera ignorancia y entonces, como consecuencia, genera manipulación y capacidad, o sea, vulnerabilidad ante la manipulación. Porque en un país en el que vaya a ganar Lula da Silva y que como lo encarcelan y no puedes votarlo, gane Bolsonaro, dices, hostia, que es que no os enteráis de nada, colega. Claro, ¿cómo te vas a enterar de nada en un país en que hay un analfabetismo de la hostia, una pobreza de la hostia? En España no nos enteramos de nada. Ya, ya, pero te quiero decir, tú en España va a ganar Pablo Iglesias, imagínate, en unas elecciones. Pablo Iglesias no, pero a mí que Casado pudiera ganar, que Feijó ahora pueda ganar, que Casado sea, diga, Casado... Feijó. No, hombre, el neonazi... Ah, Abascal, Abascal. Que ese hombre pueda llegar a ser presidente o segunda fuerza política... Madre mía. Sí, pero si alguien que va a votar a Vox, de repente, como Abascal no se puede presentar, coge y vota a Pablo Iglesias, o sea, tío, todavía no te enteras de nada. O al revés, que eso pasó un poco en Brasil. Tenía un poco el ejemplo de pasarse Pablo Iglesias a Bascar, salvando las distancias. Pero, por ejemplo, pues Venezuela, Cuba, Bolivia, hay otros países, o si van a Lula, pues Brasil, y otros países que, hombre, se alejan un poco de la ultraderecha en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que es un poco también, o quizá bastante, porque Estados Unidos se ha retirado un poco de Latinoamérica. Es decir, está empezando a centrar sus esfuerzos en que no crezcan Rusia, China, Irán y demás, y como que Latinoamérica ha pasado un segundo plano, digamos. No le da miedo, no le resulta un problema. Y tampoco puede, a lo mejor no tiene los beneficios que podría tener en su momento, es decir, pasó como un segundo plano Latinoamérica en la política exterior de Estados Unidos, pasó como un segundo plano, y creo que eso fomentó, o permitió, que esas voces pudieran elevarse un poco. Creo que el caso de Chile, por ejemplo, es evidente. La nueva ultraderecha es un poco lo que yo llamo el fasciocapitalismo, ¿no? O el nacionalcapitalismo, que es, tienen rasgos del fascismo ortodoxo, ¿no? Que es el tema del ensalzamiento, de la patriarca y así, pero a la vez tienen, o sea, es un liberalismo económico tremendo. Entonces, ¿crees que esto ha venido para quedarse? Porque realmente la ultraderecha, o sea, el capitalismo siempre se ha apoyado en la ultraderecha, cuando le ha interesado, ¿no? Y luego se ha deshecho de ella, pero cuando la ultraderecha ya no reniega de tus propios valores liberales de capitalismo, pues es como que realmente es fantástico, ¿no? Porque es alguien que es xenófobo, que mantiene a... bueno, que de alguna manera protege los intereses de tu Estado y dentro de tu Estado se protegen los intereses de los capitalistas. ¿Qué opinas? ¿Que eso se va a reforzar? ¿Que eso se va a mantener? ¿Es que tiene un tiempo limitado? Yo creo que sí se va a mantener hasta que cambiemos el sistema. Es decir, durante los 70, 80, 90, el capitalismo crecía económicamente a nivel exagerado y digamos que había un poco para repartir para todo el mundo. Creo que ahora que ya no hay tanto, que no hay crecimiento y que el capitalismo está en una crisis innegable y sin vuelta atrás, creo que se ha volcado con la extrema derecha como último recurso para sostener las cosas tal y como está. Un aumento de la militarización, de los recortes de libertades, de perder algo tan importante como el periodismo, son muchos factores que a través de la extrema derecha se pueden manejar mejor. El tema de la inmigración, ¿no? Exacto, la inmigración, la militarización de la sociedad para poder hacer y deshacer sin que tengas un no a la guerra, tantas cosas que a través de la extrema derecha es mucho más fácil, digamos, mantenerlo. Para mí la extrema derecha y esta nueva extrema derecha, llámale como quieras, para 6.0 o lo que te dé la gana llamar, creo que es eso, es la forma de mantener las cosas tal y como están, sin que se vayan de madre y que los pocos recursos, digamos, que hay sigan en las mismas manos y la falta de recursos se reparta entre el pueblo. A mí algo que me hace gracia, mucha gente comentan en mis vídeos que se declara liberal y parece que confunden el... O sea, como empieza por leaders, piensan que es libertad, ¿no? Como el anarcocapitalismo. Como el anarcocapitalismo, que si me lo invento, me lo saco de la manga y como es hacerlo, el anarcocapitalismo es lo mismo que decir capitalismo, es haz lo que te dé la puta gana mientras tengas pasta para hacerlo. Con el tema del liberalismo... Pero el liberalismo económico. Claro. Que no se debe confundir con el liberalismo moral, ético, ya o algo como quiera. Esa gente se piensa que es que no te metan la mano en tu manera de ganarte la vida. Y eso es que, tío, si te ganas la vida explotando a los demás o haciendo determinadas cosas, pues yo me alegro de que metan la mano ahí y no te dejan hacerlo. Que lo de su libertad acaba donde empieza la mía, pues, hombre, un poco es así. Lo que pasa es que definir cuál es cuál, bueno, pero hay casos en los que es más evidente. Tu libertad para explotarme y mi libertad para que no me explote, pues, hombre, ahí... Chocan un poco, sí. Hasta es evidente. Hay un meme que me hacía mucha gracia, que salían unos negros en una patera, o sea, en un barco esclavista, ahí atados con argollas y remando y tal, y un tío dándoles con un látigo, y le dice uno a otro, en plan, habrá que hacer la revolución, bueno, le dice el otro, que está tan... Cállate, que yo soy clase media trabajador. Es un poco lo mismo, en plan, defendemos a los que nos explotan, directamente, directamente, y además desaplaudimos con las orejas. Es curioso, la irrupción de Vox, o sea, cuando yo era joven, la rebeldía juvenil se reflejaba en... Pues que la gente se hacía comunista, anarquista o algo. A la izquierda y ahora hacia la derecha. Y ahora es al revés. Pero además, hombre, en aquella época yo creo que había un poquitín más de conciencia, y de conciencia de qué carajo estabas defendiendo. Pero tú ahora... Unos más que otros. Unos más que otros. Pero es que yo ahora hablo con chavalillos jóvenes. Bueno, yo sí sé por dónde vas, pero... Que voy a Vox y no tienen ni puta idea. No querría meterme ahí porque realmente conozco mucha, muy poca gente joven hoy en día, no voy a institutos, o no voy... O sea, no... Pero por ejemplo, ves... No palco ese ambiente. Lo poco que veo, que no sé si es representativo de la realidad o no, sí que es, digamos, que esa rebeldía contra el sistema, digamos, que era la base del pub o de todos los movimientos sociales antes, ahora se van hacia Vox. Es decir, parece que ser de Vox es ser rebelde. Y al final es decir, pobre, es que no te da para más. Eso demuestra la poca educación de esa persona. Es decir, si estás aplaudiendo a quien te va a explotar y a quien te está explotando, a quien te está quitando derechos, a quien está jodiendo el mundo, y tú te crees que sos rebelde, defenderlo, pues pobre, ¿qué quieres que te diga? Sí, yo creo que ahí hay mucho joven engañado, hay mucho viejo franquista, pero si ves los mítines de Vox, cuando Vox quedó de tercera fuerza política, veías ahí el público en la celebración, y eran chavales joventísimos, menos de 20 años y de 20 y pocos, y luego viejos con punta de facha que te callas, y mujeres una de cada no sé cuántas, o sea, es el partido con menos mujeres, normal. Ya, los que sobrevivieron al franquismo porque eran parte de él y los nuevos a los que han engañado. Vox usa mucho el tema de la violencia de género como punta de lanza, pero en un momento, ya hace década y pico, que se aprobó la ley de violencia de género, es una cosa, yo pienso que tiene que haber una ley de violencia de género, igual que tiene que haber leyes que se ajusten a determinados problemas específicos que no son, yo te parto la cara, es que tú me partas la cara porque soy negro, tiene que haber un delicio de odio contra el racismo. Entonces, yo a pesar de eso, ha habido algunos puntos como el hecho de que yo por ser, yo si fuera tío, yo no me considero hombre, pero si fuera hombre, y tú me agredes a mí, que tú recibas una pena menor que yo por ser tía, y yo una pena mayor por ser tío, independientemente de si somos familia o no sé qué, a mí eso, no solo que no me parezca apropiado, sino que yo en un momento en que lo vi dije, esto les está poniendo en bandeja a los misóginos, el tema de decir, ves lo que es la violencia de género y ves que las feministas se han pasado de la rosca y tal, ¿tú crees que ese tipo de cosas, igual, con una buena finalidad o bien intencionados, intentando atajar algo, si no se hacen un poco de cuidado, pueden precisamente crear un rebote? Yo es que cuando tengo debates en internet sobre el feminismo y así, me vienen siempre con el tema de la ley de violencia de género y que al tío se le culpa más que a la tía o se le condena más entre una situación igual, que es que no es que yo te esté pegando por ser tía, es que igual me has robado el coche, igual me has pagado una hostia. Bueno, a ver, es complicado, es complicado. Al final la justicia nunca puede ser perfecta. Como bien decías antes, si realmente hay un número X de asesinatos machistas, desde el hombre a la mujer y al revés no, pues de alguna manera hay que regularlo. Sí, pero no si el crimen es mal. Obviamente, si lo haces mal y eso se utiliza de manera errónea o demás, pues claro que estás justificando al que está en contra de que se haga de esa manera, como sucede con todo. Es decir, si no lo haces bien, con cuidado y ajustado a la realidad y demás, pues claro que puede ser aprovechado esos vacíos o esos errores por los que piensan de manera diferente. Además, desvirtúa un poco la idea de lo que es violencia de género, ¿no? Si violencia de género es un concepto contra el machismo, la misoginia. Si tú lo aplicas a cualquier caso en el que un tío se agrega a una tía, pues ya no tiene sentido. Yo creo que la justicia perfecta no existe y que siempre va a haber casos injustos y demás. Lo que hay que es reducirlos al mínimo que se pueda. Y en el caso es evidente que existe el machismo, que es una sociedad patriarcal y demás, y de alguna manera la justicia se tendrá que ajustar a eso también. El caso es cómo lo haces. Es muy complicado, supongo. No sé, yo no soy experto en el tema, ni mucho menos, y no sé, pero sí que sin duda es un tema complicado, muy complicado. Pero en el que por supuesto me posiciono en la defensa de la mujer hoy en día. Y que tiene que tener mayores elementos de defensa que el hombre, por supuesto. Porque hay una mayoría de agresiones del hombre a la mujer. Eso se diré. Físicas, psicológicas y de todo tipo. Entonces de alguna manera hay que resolverlo. Obviamente eso se podría volver a mi contra. Yo que no soy machista, que no ejerzo violencia y demás, pues en cierto momento se podría volver a mi contra. Eso indica que estoy en contra de esa ley, ¿no? Yo es que creo que hay que afinar un poco más, porque luego te vienen con cosas de estas... Más que ahora mismo, no sabría decirlo, pero no sé muy bien cómo va la ley actual o los cambios que hubo. El tema del control... Yo a ver, yo no hago nada que me preocupe demasiado a nivel legal o que no me preocupe en absoluto, pero el tema de que nos estén usando como productos hasta el punto en que yo estoy hablando aquí contigo y hablamos de patatas y nos oye por el móvil y aparece un informe de... ¿Qué es donde está mi móvil? Lo tiré antes para que no nos escuchara. Anuncios de patatas ahí y dices, hostia, tío, esto ha llegado a unos niveles... Mucha gente... Yo nunca uso el georocalizador porque digo, no quiero que sepan dónde estoy. Yo voy a decir, ¿qué cojones, tío? O sea, si quisieran algo de ti, ¿saben hasta cuándo has cagado? Sí, eso es un poco lo que decimos todos. En plan, yo no tengo nada que esconder, entonces me da igual. Utilizo la tecnología y punto. Pero sí que hemos llegado a un punto bastante preocupante. Muy preocupante de intromisión en tu intimidad es brutal. O sea, tener un móvil ahora mismo en una habitación es no saber quién te está viendo, escuchando y demás. Es una pasada. El tema es que te dicen, no, no, si yo no te obligo. No hace falta que te abras una cuenta de Facebook, porque me hace falta que tengas teléfono móvil, me hace falta que, me hace falta que... Entonces te damos la libertad de vivir marginado sin tener relación con nadie ni conexión con el mundo o si la tienes, te tenemos totalmente controlado. Entonces es casi una obligación, ¿no? Si quieres hacer uso de esa tecnología, estás obligado a hacerlo con sus normas. Es que si no, acabas marginado. Sí, puedes tener ciertos cuidados, ciertos cortafuegos, pero hasta cierto punto. Y contra eso parece que no, hay nada que hacer. Ya, no hace falta hablar más de ello. Dos preguntas más, a ver si me respondes brevemente. Una, Assange. Vemos a gente con camisetas en Che, o camisetas de cosas pasadas, con el puño levantado, diciendo la revolución, no sé qué. Y luego un tipo que es uno de los mayores revolucionarios del siglo XXI, no se le hace ni puñetero caso, ni se habla de él, lo van a extraltar a Estados Unidos, se va a comer seguramente 5 o 6,5 años de cárcel, y aquí no pasa nada. Ya, ya lo que hagan, lo han jodido la vida. Lo han torturado, a mí más que él, en concreto, que le preocupa, le preocupa el que se esté permitiendo que eso haga a quien, toda la izquierda y toda la gente contestataria, no sé qué, que aquí ni Dios se esté diciendo nada, este fue cuatro votos, pero que no ves una campaña en general de, oye, ¿qué pasa con este tío? Sí, está muy silenciado y es un ejemplo del mundo en el que vivimos. El mensajero es asesinado. Es decir, lo único que ha hecho es mostrar lo que ha hecho el gobierno estadounidense. Ni siquiera ha dado una opinión. Ni siquiera ha dado una opinión. Ha puesto, digamos, una prueba irrefutable como son correos electrónicos, vídeos y demás que están ahí y que los podemos ver y que suponen crímenes de guerra y crímenes de todo tipo y que no solo no se han investigado, sino que nos hemos cargado al mensajero y toda la sociedad o no lo conoce o dirá algo habrá hecho. Bueno, él iba a hacer otra pregunta a Juan, pero va a ser... ¿Qué tal? ¿Has estado encantado de estar aquí con el socio? Como siempre, con mi psicólogo particular. Pues como siempre, encantados de estar con Juan Teixeira una vez más en la sexta entrevista que le hacemos. Nuestro reportero particular, al que no le pagamos y al que le damos la negocio que ya va a hacer un 10. Estoy acostumbrado a comer para que compras. Venga. Nos salió en la cabeza. Ahí arriba nos dimos un abrazo. Toma con mucha amor. Gracias. Gracias. Gracias.